Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de penar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancar Para dejar de penar Y así mostrarles a ingrata Que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarles a ingrata Que al que olvida hay que olvidar Ayer le he visto con otros Al leer el a mí pasar Ya no estuve de gritarle Engañera, pan de mar Ya no estuve de gritarle Engañera, pan de mar Si yo pudiera arrancar Para dejar de penar Y así mostrarles a ingrata Que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarles a ingrata Y así mostrarles a ingrata Que al que olvida hay que olvidar Ayer le he visto con otros Ayer le he visto con otros Alegre la vi pasar Ya no estuve de gritarle Ya no estuve de gritarle Engañera, pan de mar Ya no estuve de gritarle Engañera, pan de mar ¡Gracias!